Sí, así es. Bueno, ya se han comenzado a vender en nuestra cooperativa, en Pase Libre y, por supuesto, a través de Internet. Se están vendiendo las entradas para el día viernes, para el día domingo, las entradas generales y, bueno, cada uno de los tipos de platea. Y también se está vendiendo para el día sábado, que la entrada es gratuita, pero se están vendiendo algunas plateas VIP, digamos, que son las que se van a cobrar. Bueno, si tenemos que hablar de costo de entradas, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos en el caso del día viernes, arrancamos con 200 pesos, que es la entrada popular, y 500 pesos las plateas VIP, que son 200, y después tenemos 350 y 250. Y el día domingo, la entrada general cuesta 150 y 400 cuesta la platea VIP, que vuelven a ser 200, después tenemos 250 y 350 respectivamente las otras plateas. Y para el día sábado, esas pequeñas plateas VIP cuestan 250, que son muy pocas, y 150 el resto de las plateas y todo lo demás totalmente gratis. Bueno, con respecto a este día sábado, que la entrada van a ser sin costo, o las generales en este caso, ¿va a haber puntos dispuestos en Villa del Rosario para retirarlas? ¿Va a ser de libre acceso? No, no va a ser de libre acceso, pero es una cuestión de seguridad. Va a haber, por supuesto, esa noche también entradas para retirar en ese lugar. Justo en este momento, bueno, el día lunes, yo no pude participar, porque bueno, tenía una reunión importante en Coro, pero bueno, ha estado reunida casi a las 30 personas que están integrando, digamos, la comisión de los 50 años. Y bueno, han estado diseñando, y se va a terminar de diseñar en esta semana, va a haber distintos lugares de venta en la ciudad, vamos a llevar a algunas industrias, va a tener algo el centro comercial, es decir, vamos a tratar de hacer, digamos, repartir en todo el ámbito de la ciudad, y vamos a dejar, por supuesto, una determinada cantidad de entradas para que se puedan retirar el día del festival, ¿no? Esa noche. Pero vuelvo a reiterar que por una cuestión de seguridad, si bien es totalmente gratis, por una cuestión de seguridad, lo que sí es que entregamos un ticket magnético para poder ingresar, digamos, al predio. Una cuestión de seguridad, de control también, y que tiene que ver con, bueno, las previsiones que se tienen que tomar en el predio para más o menos saber qué cantidad de espectadores va a haber esa noche. Por supuesto, por supuesto. Es una de las exigencias o de las condiciones que nos, desde lo que es la seguridad, o quienes tienen, en este caso, las autoridades que tienen que ver con la seguridad, nos exigen que tengamos una previsión de más o menos la cantidad de personas que va a haber. A su vez, eso nos sirve a nosotros también para otro tipo de previsiones, ¿no? Como es la cantidad de sillas, las bebidas, bueno, la comida, todo lo que tiene que ver con lo adyacente, digamos, al hecho del festival propiamente dicho. ¿Han tenido la posibilidad de hacer una consulta de esta primera semana de venta vía internet? ¿Cómo viene? ¿Se ha generado expectativa? Sí, la verdad que yo, bueno, la verdad que no tengo el informe del día lunes. El día lunes, bueno, la semana pasada se había estado poniendo a punto, se había vendido, se había vendido, muchas consultas, y bueno, el día lunes se vendió bastante. Así que la verdad que no tengo el informe de lo que ha sido al día de ayer y lo que va del día de hoy, pero no, se está vendiendo bastante. Ricardo, en lo personal, esta pregunta, trabajaste muchísimos años como presidente de la Comisión de Turismo, hoy te toca estos 50 años, nada más y nada menos que como intendente, ¿qué responsabilidad? Sí, la verdad que sí, pero bueno, la verdad que orgulloso de poder conducir la ciudad justo en este aniversario de los 50 años del festival. Y bueno, estamos haciendo todo el esfuerzo necesario para que sea una fiesta importante desde el punto de vista de la participación de los ciudadanos y desde el punto de vista de que también el espectáculo sea un espectáculo digno, digamos, de lo que es nuestro festival. Un festival que va a contar con la presencia de muchísimos artistas de nuestra Villa del Rosario. Más de 20 artistas van a estar sobre el escenario mayor, que eso también es muy importante, el reconocimiento para ellos. Sí, por supuesto. Bueno, fue uno de los objetivos que nos trazamos en estos 50 años y que pudieran participar todos los artistas locales. Y bueno, eso se ha logrado, lo hemos logrado consensuando con los artistas el horario, la cantidad de tiempo de actuación, que si no somos solidarios, digamos, con respecto a eso, hubiera sido imposible, porque estamos hablando de 22, 23 artistas locales, más artistas que nos visitan, digamos, de otros lugares. Así que bueno, me parece que sí, me parece que estos 50 años era importante que nuestros artistas locales estuvieran. Así que bueno, eso lo hemos logrado y esperemos que la gente pueda entender esta filosofía que pretendemos dar a estos 50 años, que es la participación no solo de nuestros artistas, de nuestros bailarines, sino también de tener la posibilidad de que todos los ciudadanos de Villa del Rosario de una forma u otra puedan participar. Exactamente, un festival que es nuestro, que es Villa del Rosario. Así es, así es, y esa ha sido un poco la filosofía de estos 50 años. ¡Gracias!